Año tras año Esperando a que llegue esta noche otra vez Para acabar con mis penas, salir a quemar y a beber Y sentirme vivo Acompáñame en esta noche que no tiene fin Que no tiene fin Arderán los cielos en el ritual Ven y únete A la fiesta Nunca te arrepentirás Ven con nosotros a ver las ciudades arder Esta noche Donde las llamas abrazan a todos los que no quieren disfrutar Ven con nosotros a ver nuestro infierno caer sobre el mundo Donde el diablo te invita a beber una copa junto a él Arderán los cielos en el ritual Ven y únete A la fiesta Nunca te arrepentirás Ven con nosotros a ver las ciudades arder Esta noche Donde las llamas abrazan a todos los que no quieren disfrutar A la fiesta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!